hola de nuevo chicos de marlen pro en esta ocasión les voy a enseñar a identificar la versión de google play service anterior que deben descargar para poder hacer todo el proceso de nuestros vídeos para ello vamos a descargar de play store la aplicación llamada cpu-z ya descargada la abrimos como verán aquí nos va a arrojar todo el sistema de nuestro teléfono para ello yo voy a requerir tres pasos nos vamos a donde dice device y de aquí necesito el screen density lo voy a destellar por ejemplo aquí en el mío es 281 dpi lo anotamos y nos vamos a system aquí por ejemplo me marca 8.0 en versión de android que es uno de los pasos que requerimos y kernel que en este caso sería arm b7 como se podrán dar cuenta aquí también les marca el nivel de parche de seguridad que es primero de junio 2018 entonces necesitamos screen kernel y versión de android ya teniendo estos tres pasos nos dirigimos a configuración de teléfono aplicaciones y buscamos play service en la parte de almacenamiento arriba nos va a decir servicio de google play y la versión que tenemos instalada en este caso es 13.2 80 el código clave que yo necesito es este que está antes del guión en este caso es 0 40 306 que es la versión que tenemos que buscar bien nos vamos al siguiente link este se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan acceder a él y aquí buscamos la versión de android que se asemeje aquí tenemos 4.0 5 6 y 8 como por defecto no tenemos android 7 y android 9 entonces pueden buscar un 6 o más o un 6 superior en algunos dispositivos dice más en otros dice superior o un 8 bien por ejemplo yo estoy buscando la versión 0 40 306 y como se podrán dar cuenta aquí en la sección de android 8 no aparece pero bueno podemos buscar en 6 o más 0 40 306 aquí está la voy a marcar hasta arriba de la pantalla para que lo ubiquemos porque no tengo un puntero y verificamos es 12.6 85 la versión sería 0 40 306 que es la correcta estamos bien es compatible porque es arm b7 y me indica que es android 6 o más o sea que es ideal para android 8 el dpi varía un poquito pero si está cercano porque el mío es 281 entonces esta versión es perfecta damos clic y descargamos en este caso yo ya la tengo descargada por ello es que no no la voy a descargar en dado caso que ustedes no les funcione o que por algún motivo hayan metido algún algún dato mal pueden seguir buscando en las demás versiones para ver cuál se asemeja igual se regresan al link y buscan pero usualmente les tiene que quedar a la primera espero les haya sido de mucha utilidad este vídeo suscríbanse al canal saludos